La previa base J.R. 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 Escuchalo, compáralo y bailalo como tiene que ser Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Previa base Presten atención, presten atención Los turros y las turras bailan mi canción Acá llegó mi onda de cumbi reggaetón Presten atención, presten atención Este es un perreo para las turras bien locas Este es un perreo para las turras bien locas Este es un perreo para las turras bien locas Acá llegó la previa para las que se deslocan Yo quiero verlos rechando como las turras abotan Y después de un par de tragos los turras se ponen locas Y se tocan como psiquiátrica loca Uy, como se quebran las locas Se tocan como psiquiátrica loca Uy, como se quebran las locas Se tocan, 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 tocan Presten atención, presten atención Los turros y las turras bailan mi canción Acá llegó mi onda de cuyo y reggaetón Presten atención, presten atención Dale, dale, turra más duro Las turras se preguntan cómo es este perreo Siente el choque Las turras se preguntan cómo es este perreo Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Mueve ti perrea, mueve ti perrea Cintura con cintura, cadera con cadera Mueve ti perrea, mueve ti perrea Y se la meto y se la saco Lo chupas y lo sacas Y se la meto y se la saco Lo chupas y lo sacas Se, ya, va, se Podrás copiarme, pero igualarme No creo Tiene que record Pa, 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 pa